Primera proposición, diputada Cilia Flores. Para presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Fernando Soto Rojas. Para primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Aristóbulo Isturiz Almeida. Para segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada Blanca Rosa Escau Gómez. Es todo, señor presidente, con respecto a la primera propuesta de acuerdo al reglamento. En consideración, los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Fernando Soto Rojas, como presidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de secciones ordinarias 2011-2012, se sirvan indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado por evidente mayoría. ... ... ... Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación del diputado Aristóbalo Istúrez Almeida como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional para el periodo anual de secciones 2011-2012, que lo señalen con la señal de costumbre. Aprobado por evidente mayoría. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con aprobar la designación de la diputada Blanca Rosa Escao Gómez como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que lo manifiesten con la señal de costumbre. Aprobado.